El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba realizó una inspección en los penales. La autoridad denuncia deficiencias. Nuestros recintos penitenciarios son escenarios con una densidad poblacional que está en estado de hacinamiento. Vale decir, un alto riesgo de contagio ante cualquier situación del COVID. Por eso hemos visitado como Defensoría hace dos semanas para saber cómo están las condiciones no sólo de bioseguridad, sino de higiene. El representante del Defensor del Pueblo informó que en una inspección realizada a los penales de San Sebastián Mujeres y Barones develó varias carencias que tienen los recintos carcelarios. Hay un abandono penoso en cuanto a los cuidados que debe existir para materiales de detergentes, jabón, lavandina, alcohol en gel. Medidas de higiene, de salubridad que debería estar dotada de parte del régimen prensado no existe. Peor en cuanto hace a criterios de sanitización. Se ha efectuado una valoración con la población penitenciaria y el tema alimentario de verdad es urgente. Nelson Cox manifestó que elevará un informe al director nacional del régimen penitenciario para hacer conocer la falta de atención que tienen los privados de libertad de Cochabamba.